Con trabajos de preparación del terreno, las autoridades judiciales iniciaron con la obra para el levantamiento del edificio de los tribunales en Osa. Según explicó la jefa del Departamento de Servicios Generales, Alexandra Mora, el proyecto en su fase inicial comprende los trabajos de limpieza del terreno, eliminación de la capa vegetal existente, relleno y compactación de la parte sobre la cual se sentarán las bases de este edificio, que se levantará del nivel del piso sobre el nivel de la calle existente. Dicha tarea constaría aproximadamente de dos meses de ejecución del proyecto. Con el inicio del proceso constructivo, se espera contar con la obra terminada en aproximadamente 13 meses. Los tribunales de Osa se ubicarán en la comunidad de Ojo de Agua, en el distrito de Puerto Cortés, en el cantón de Osa, del cruce de la municipalidad Calle al Gimnasio. El costo de esta obra es de 3.343 millones de colones para un área de construcción de 2.691 metros cuadrados. El nuevo edificio judicial de Osa albergará los juzgados contravencionales y menor cuantía, civil y penal, la defensa pública, la subdelegación del organismo de investigación judicial, el tribunal de juicio, la fiscalía, además contará con tres salas de juicio y un área de cárceles. También se instalarán áreas administrativas, la oficina de comunicaciones judiciales, psicología y trabajo social, comedor, contraloría de servicios, casetas de vigilancia, cuartos de mantenimiento, servicios sanitarios, cuartos eléctricos y de servidores. La infraestructura cuenta con requerimientos en materia de accesibilidad, que incluye la señalización de losas para discapacitados, las baterías de baños que contienen un baño para discapacitados. En general, el proyecto contendrá señalización básica, detalló el arquitecto Danilo Esquivel, del Departamento de Servicios Generales. Los tribunales de Osa se ubicarán en la zona denominada por la Municipalidad del Cantón como centro cívico, pues es un terreno en el cual se construirán otras edificaciones públicas como dependencias de la Fuerza Pública, Bomberos y el Instituto Nacional de Seguros.